y tendido del gran premio de la Fórmula 1 con Rubén García Nubó, por lo pronto hoy noticia importante, tres años más de contrato de la Fórmula 1 en nuestro país hasta el dos mil veinticinco. ¿Con todo y qué es fifí? Pues sí, digo, ahí hay ya algunas contradicciones que no vale la pena sinceramente por ahí ponerlas en sobre la mesa, pero bueno. Oye, Christopher. Sí. Es un eventazo. Eventazo. Si lo ves nada más desde la punta de de punto de vista de las autoridades, la derrame económica, la cantidad de impuestos que genera un evento de estas características, el prestigio, la promoción turística, por el ángulo que lo veas, es una sumatoria. Sí. Así es que creo que son fuera de lugar cualquier tema que se pueda decir de otra manera. Hasta dos mil veinticinco el contrato era dos mil veintitrés, el gran premio de México habemos hasta dos mil veinticinco, cosa que es una fantástica, fantástica noticia y mañana, pues ya actividad en la pista del autódromo hermano Rodríguez y de todo y ya estaremos platicando el día de mañana.